Seguimos apostando a la salud. Habitaciones de pediatría y adultos. Geriátrico a nuevo. Luz, pintura y cerámica en el consultorio de oncología. Consultorio de ginecología. Pintura y luz en la sala de espera, baño de rayos y morgue. Oficina de PAMI. Nuestro hospital cada día mejor para el beneficio de todos. Trabajamos por Maipú y Maipú sos vos.